Monotonía en la meteorología de nuestra zona. Durante los próximos días las temperaturas máximas estarán entre los 20 y los 23 grados, las mínimas en torno a los 10. En cuanto a las precipitaciones, posiblemente a lo largo del domingo las nubes dejen algún chaparrón, a priori sin importancia. Esta tarde tendremos temperaturas agradables. Aproximadamente nos moveremos alrededor de los 23 grados. Mañana el poco viento que hay se parará, haciendo que la temperatura pueda sobrepasar los 23 grados previstos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.